¡Ánima fans! Hoy os voy a contar la increíble historia de la perrita con superpoderes. Todo comenzó un día de verano. Dasha pasaba esta estupenda mañana soleada durmiendo. Todo transcurría como siempre, tranquila y a gusto sin ninguna preocupación. Pero de repente, el cielo se empezó a cubrir de nubes negras cargadas de rayos. La típica tormenta de verano había llegado. Dasha, desconocedora del peligro que corría, seguía durmiendo y durmiendo. Y las nubes no paraban de tronar y tronar. Y de repente, un rayo surcó el cielo y... ¡Oh, no! ¡El rayo había caído justo donde estaba Dasha! ¡No puede ser! ¿Qué le habrá sucedido? ¡No! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Saludados! ¡Ay! ¡Qué cosquillero he tenido! ¿Abracito en la mosca? ¡Ay! ¡Qué sueño tengo! ¡Pues por lo visto no le ha pasado nada. Esto... Sigamos con la historia. En ese mismo instante La Yuya llegó con una fuerza Que nunca antes se había visto Lo paraba de llover y llover Tasha, entra para adentro Que te vas a poner perdida Pero que perrita más comodona No se mueve nada ¿Cómo se ha metido? Pero si hace un segundo estaba aquí ¿Pero cómo ha sido eso? ¿Cómo le ha parecido? Tan solo he pensado que me tenía que levantar Y venirme a mi camino ¿Cómo es posible? ¡Claro! ¡Tengo superpoderes! ¡Soy tan rápida como un rayo! ¡Tengo superpoderes! ¡Somos poderos! Pero claro No tengo nombre de super heroína perruna Dejadme que piense ¡Ya sé! ¡Me llamaré ¡El rayo perruno! ¡Ahora solo me falta Sacarle partido A esta super velocidad que tengo! ¡Prepárate, papi! ¡Qué deliciosa pinta tiene esta sendilla! ¿Cómo me voy a poner con toda la que me he preparado? ¡Vaya, vaya! ¡Ya está comiendo otra vez sandía! ¿Cómo no? Mientras yo solo como pienso de perro ¡El se alza de sandía deliciosa! ¡No se va a enterar! ¡Mierda! ¿Qué narices ha pasado aquí? ¿Dónde está mi sandía? ¡No puede ser! ¡Qué rica ha estado, papi! ¡Qué rica ha estado, papi, papi, papi! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gracioso! ¡Son estos videos de animales! ¡No me canso de verlos! ¡Ay, por Dios! ¡Esta es la mi animafans! ¡Iré hasta el mando! ¡Le apagaré la televisión y volveré! ¡Tengo que ir muy, muy rápido para que ni se dé cuenta! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡Ya! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha bajado la tele! ¿Le habría dado a un botón sin querer? ¡Sé que eso es para partirse de risa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Parece que necesito un empujoncito más! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, mi madre! ¡Que se ha vuelto a apagar! ¡Y esta vez seguro que no le he dado el mando! ¡A que hay un fantasma! ¡Yo me voy de aquí gritando! ¡Mapi! ¡Horlí! ¡Si has llegado hasta aquí, suscríbete! Déjame un like, que me ayuda mucho Y sígueme en todas mis redes sociales ¡Gracias! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es Amadox! ¡Guau! ¡Será Amadox! ¡Cuidado Dasha! ¡Claro, claro! ¡Es verdad! ¡Una araña! ¡Que sí, que sí! ¡Ahí! ¡Es Spinner 2! ¡Bien! ¡Hola! ¡Tengo una idea! ¿Vale? ¿O pudiera? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!